Un golpe bajo del enemigo La palabra Halloween proviene del inglés antiguo que significa víspera de todos los santos y se refiere a la noche del 31 de octubre, noche antes de la fiesta de todos los santos. La celebración pagana del Halloween se inició con los celtas. Entre ellos habitaban los druidas, sacerdotes paganos que adoraban y servían a Samain, Dios de la muerte, y quienes tomaron la fecha previa al día de todos los santos de la iglesia para darle honor a su Dios, brindándoles sacrificios animales y humanos. Esa celebración se fue incorporando poco a poco en nuestras culturas, hasta convertirla en una fiesta popular, teniendo su mayor auge en Estados Unidos y otros países latinoamericanos, que sigilosamente han estado introduciendo y aceptando ese día de ritos y costumbres satánicas como una fiesta inocente y divertida. El padre Gabriel Amort, ya fallecido, fue uno de los exorcistas más famosos del mundo, quien realizó más de 30.000 exorcismos, y esta vasta e innegable experiencia en el mundo espiritual lo llevó a denunciar que celebrar Halloween es como rendirle culto al diablo. Afirmó que esta fiesta es una trampa del demonio y es una festividad pagana y anticristiana. Advirtió que celebrar Halloween puede hacer que aumente la actividad ocultista y que al final se propague la infestación espiritual en nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Esta infestación espiritual propicia más niños con insomnio, más adolescentes perturbados, inmersos en actividad de vandalismo y violencia, más jóvenes agitados, obsesionados y deprimidos, que se convierten en suicidas potenciales. Wilson López, quien perteneció a sectas satánicas y luego se convirtió al cristianismo, ha dado testimonio sobre ese macabro día. Ha afirmado que el hecho de dar y recibir dulces, confites, caramelos, de disfrazarse, es parte del ritual satánico y nos hace partícipes del hechizo de ese día. Wilson también refirió que la noche del 31 de octubre en muchos países se realizan misas negras con sacrificios humanos, inclusive de bebés, con todo tipo de cultos espiritistas y otras reuniones relacionadas con las fuerzas del mal. Es una noche reconocida por todos los satánicos, ocultistas y seguidores del diablo, como la noche del año nuevo para el mundo de las tinieblas. Es el gran día del diablo. En todas las celebraciones religiosas, siempre el enemigo ha querido inmiscuirse, ha querido infiltrarse con la única intención de confundir a las personas y alejarlas de la presencia de Dios. Y en estos tiempos en que vivimos, en que la perversidad del hombre ha ido en aumento, podemos, sin ser místicos, ver y sentir la influencia del enemigo en medio de nuestras familias y de nuestros hijos, nietos y seres queridos. No permitamos que nuestros niños o jóvenes se vistan de diablos, brujos y brujas, que se pinten o disfracen de personajes inocentes. ¿Todo eso para qué? ¿Para qué exaltar aquello que no debe ser exaltado? ¿Cuál es el sentido de vestirse de diablos, demonios, brujos, magos o personajes supuestamente inocentes? Sencillamente, es una forma que el mismo demonio utiliza para instigar a la humanidad a rendirle culto, y así que labramos la puerta de nuestras familias utilizando a los más indefensos, frágiles y vulnerables, a los niños, adolescentes y jóvenes. Ante esta realidad, Dios te dice hoy. Mira que te he ofrecido en este día el bien y la vida por una parte, y por la otra el mal y la muerte. Deuteronomio, capítulo 30, versículo 15 Tú decides. ¿Y qué decides tú? Debemos ser determinantes y radicales con nuestra decisión por lo que está en juego. ¿Es la vida o la muerte? Halloween es un culto a Satanás y a todas sus potestades, y los verdaderos seguidores de Cristo no somos tibios, somos enérgicos y decididos, y adoramos y rendimos culto a un solo Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Jesucristo. En vez de que tus hijos, nietos o familiares, se vistan de brujos, monstruos o personajes cómicos, vístelo de un santo, celebra la festividad que es y como debe ser, enséñale las virtudes y cómo ese santo pudo doblegar sus defectos, para hoy estar en la presencia del único Dios verdadero. Enséñale a vivir para alcanzar la santidad, adorando al único, al verdadero, al Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores, ¡a Jesucristo! Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante rey de este lugar. Rey de Reyes, Señor de Señores, aquel que mi vida cambió. Rey de Reyes, Señor de Señores, ¡Aquel que mi vida cambió! Rey de Reyes, Señor de Señores, ¡Aquel que mi vida cambió! ¡Aquel que mi vida cambió! Y que sea Jesucristo quien te bendiga abundantemente, a ti y a todos los tuyos. Amén.